Este es el tramo de Puerto Inca, Tamarindo, subiendo para el Cajas, disfrutando de estas maravillas. Escuche la voz que viene del cielo, escuche la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza, todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy no me coberan un gol, mi manera de ser, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Escuche la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Con lo que llevo vivido, hasta ahora voy ganando, no hago ruido ni alboroto, con mis hechos voy hablando. Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón, podrás ver que yo no me animo cuando hablo de Dios. Escuche la voz que viene del cielo, escuche la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. 5, 9, 3 Canta Manolo 6, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 23, 13, 29, 20, 21, 25, 20.